Agentes judiciales destacados en la Delegación Regional de Corredores realizaron el levantamiento del cuerpo de un hombre identificado como de apellido Pérez, de 39 años de edad, quien lamentablemente falleció la madrugada de este domingo luego de sufrir un accidente de tránsito. Según la versión preliminar, el hecho se produjo poco después de la 1.30 de la madrugada del domingo, en el sector conocido como Bella Luz en Corredores, cuando al parecer el hombre conducía una motocicleta que en circunstancias que aún no están claras, colisionó contra otra motocicleta. Pérez falleció en el sitio y su cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para realizar la respectiva autopsia. El caso está bajo investigación para determinar con exactitud las circunstancias que mediaron en el hecho. La otra persona fue llevada hasta el hospital más cercano.